Un nuevo atentado sicarial se registró en Barranca Bermeja. El hecho se presentó en el barrio El Paraíso, como una 7 de la ciudad, donde un joven identificado como Michael de los Santos Rodríguez, de 19 años de edad, fue víctima de atentado sicarial cuando sujetos armados lo abordaron y dispararon contra él en varias ocasiones, al parecer a la altura de su cabeza. Tras registrarse del hecho, la comunidad llamó al cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja, quienes hicieron presencia en el lugar, pero al llegar al sitio se percataron de que el joven ya estaba sin signos vitales. En el lugar donde quedó el cuerpo de Michael se vivieron escenas de dolor cuando familiares llegaron para confirmar que su ser querido había sido víctima de homicidio. La zona fue acordonada por las autoridades y unidades del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación realizaron la respectiva inspección técnica y levantamiento del cadáver, al tiempo que personal de la seccional de investigación criminal SIJIN de la Policía Nacional realizaban un barrido por el sector para inspeccionar cámaras de seguridad que permitan dar con el paradero de los responsables de la víctima número 60 registrada en Barranca Bermeja en lo corrido del año 2024.